Hace unas semanas lanzaban un mapa en el que mostraban cuáles eran las canciones que mejor estaban funcionando en el mundo. Podías ver país por país cuáles eran esas canciones que más estaban gustando. Y yo me pregunto, ¿cuál es el estilo más escuchado en todo el planeta? Pues vamos a verlo. Vale, el tema es que la web que nos va a dar el resultado se llama Pudin. Todo hay que decirlo, no actualicen los datos diariamente. Van un poco lentos, pero me gusta porque hicieron un estudio, analizaron qué estaba pasando en el mundo de la música y han sacado conclusiones. Mira, en esta web podemos ver cuál era el tema que mejor estaba funcionando según empezaba el año en países como México. Pero también en Argentina, en Chile, en prácticamente toda Sudamérica, se repite continuamente el mismo patrón, la misma canción. Es decir, que llegamos a la conclusión de que en prácticamente toda Sudamérica el estilo más escuchado es el reggaetón. Pero hasta ahí nada nuevo, ¿no? No, la verdad es que no. Pero, ¿qué está pasando en el resto del mundo cuando empezamos el 2018? Llegado a este punto, quiero aclarar algo. Recuerda que las canciones que verás a lo largo del vídeo fueron aquellas que estaban en primera posición cuando empezaba el año. Seguramente no va a coincidir con la canción, que a día de hoy es número uno en Sudamérica, pero nos da muchas pistas de qué géneros están funcionando. El vídeo lo puedes ver en cualquier fecha, en cualquier momento, y sé que el panorama va a cambiar muchísimo. Las canciones van a ser otras, pero yo creo que es una muy buena base, un muy buen principio para saber cuál es el gusto global, cuál es la tendencia. Si nos vamos a Europa la cosa cambia bastante. Podemos ver que en Reino Unido, Alemania, Portugal, Italia, Holanda, Bélgica, Polonia, siguen el mismo patrón. ¡It's it end! En España es totalmente distinto, porque empezamos el año con Luis Fons y Demi Lovato. Sí, han pasado muchos temazos desde entonces, pero lo que podemos ver es que el sonido urbano es el que mejor está funcionando en nuestro país. Pero en Francia y el norte de Alemania entra otro estilo en juego, el trap. Por cierto, no sé si lo voy a poner aquí en una etiqueta o abajo en la descripción, voy a ponerte uno de los vídeos que mejor está funcionando en las promesas del trap 2018. Y yo creo que llegado a este punto, creo que lo mejor es que crucemos el charco. La cosa es parecida en Estados Unidos, el trap en la costa este y el pop internacional en la costa oeste. Australia, aunque está muy al margen de todo, mantiene la misma línea que el resto de los países mainstream. Pero si nos metemos en el mundo asiático, aquí sí que tenemos un caos impresionante. Esto es de que no cunda el pánico porque he dado con la solución. Este mapa te hace un resumen de las 10 canciones con más éxito del globo terráqueo. Y a pesar de que, como te he dicho antes, este mapa te muestra el panorama de inicios de año, puedo sacar muchas conclusiones. Los estilos que más se repiten, los más utilizados y en definitiva los que más lo van a petar este año son... Gracias.